Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Este angelito en la madrugada robó una camioneta a autopartes, le robó la pila, jefecito, que que le robó, a ver, pásenle para acá para que me diga que que le robó esta persona, no lo voy a enfocar. Fue este, fue la batería, unas llaves, dos desarmadores, y el retrovisor, eso lo arrancó el güey. Pero dice que se las prestó. ¿Qué te presté? ¿Qué te presté, perro? A ver, ¿cómo que te las prestó? ¿Te las prestó? ¿Te las prestó o no te las prestó? ¿Está mintiendo el señor? No, no te las presté. ¿Por qué te las robaste? ¿Por qué te las robaste? No tengo palabra. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué andas robando? Ah, es la única vez. Ah, es la única vez. No has robado más. ¿No te dedicas a robar? No, creo que no. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Torno y soldadura. Torno y soldadura. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Qué? ¿Miguel qué? Miguel Barrera. ¿Qué edad tienes? Treinta. Treinta años. Estás a la mitad, casi a la mitad de tu vida. ¿Y así quieres seguir y acabar? No. Entonces. ¿Cuántas veces has robado? No, ninguna. Ninguna. ¿Has estado en la cárcel? Jamás. Nunca. Y las demás cosas que le robaste al señor, ¿quién las tiene? Porque aquí nomás estaba su herramienta. Están aquí en una bodega. ¿Bodega de quién? Todas las armas que están ahí, ¿de quién son? Mía. ¿Y la hierbabuena del narcótico que tienes, de quién es? ¿De quién es? Pues está en mi casa, es mía. Pues habla pues recio. Andas haciendo aquí mitotes, alterando a todos los vecinos. No, para nada. No, tú no alteras. No. Entonces, caímos por el Espíritu Santo. Estás haciendo un video donde estás robando las piezas. ¿Qué más le robaste a la camioneta del señor? No, nada más. Nada más. Nada más es que. Dime, ¿qué fue? Es mi vecino, lo respeto y discúlpeme, señor. La verdad. No vuelve a suceder, ya le dije. Y es tu vecino y lo andas robando. No, la neta. Fue un error y ya. No vuelve a suceder. Eso esperemos, que no vuelva a pasar. No, yo me encargo de eso, que no vuelve a suceder. ¿Cómo te dicen a ti? ¿Topodo? El papi. ¿El qué? El papi. ¿El papi? ¿A poco te dicen a ti? ¿Y eso por qué el papi? No sé. ¿Canal que le dicen al papi? ¿Cómo, jefe? Pendejo. ¿Cómo? Malilla. ¿Le dicen al malilla? Le dicen al malilla. ¿Te dicen al malilla? La malilla. Ah, pues no, papi. Cabrón. No, no, no. Agradecemos a la Guardia Civil. Quien se encuentra aquí en la zona también. Quiero que vean todo lo que tiene el angelito aquí en su casa. Tiene diferentes herramientas para modificar estas armas. Vean los aparatos que tiene. Vean las armas que tiene. Ahí. Estas armas las está recortando y les está poniendo los cartuchos que ustedes ven ahí para convertirlas en escopeta. Estas son armas taqueras. Son hechizas que utilizan mucho allá en los ranchos para los cuiniques, para cazar huilotas, todo eso. Él, ¿qué es lo que hace? Las recorta. Las recorta y les abre el cañón y les pone para hacer las escopetas. Valen un poquito más. Ustedes pueden ver todo lo que tiene aquí el tipo este. Aquí vive. Esta es su casa. Todo esto aquí lo tiene el angelito. Vean. En el despapalle que vive. Es un despapalle completamente. Y obviamente pues la gran mayoría de objetos son robados. La gran mayoría de objetos son robados. Alguien es el dueño. Pero pues no se sabe quién. Vean. Son herramientas industriales. Las que posee. Aquí el angelito. Esta máquina. Vean. Son máquinas que valen una lana. Vean. Cómo hace las armas. Vean. Cómo hace las armas. Las modifica. Vean. Las modifica. Ese es un taller. De armas hechizas. Ese es un taller que. Debería. La autoridad investigar este tipo. Porque estas armas. Sí te pueden quitar la vida. Todas estas armas. Vean. Y así vive. Pasan completamente desapercibidos. Pero. Haciendo daño. A la sociedad. Hacen daño. Al pueblo. Tiene una gran cantidad. De hierba. De hierba buena. De la verde. No podemos mencionar muchas cosas. Porque Facebook. Luego. Este. De por sí nos pasa censurando. Entonces no podemos mencionar muchas cosas. Pero aquí vive esta persona. Esta persona que modifica. Y hace. Armas. Modifica y hace armas. Vean. Empiezan robando estereos. Y dependiendo del conocimiento. Dependiendo del conocimiento. Es la. Lo que van avanzando. Lo que van avanzando. Y pues miren. Hasta les solda. Y esto pues. Te dispara sin problemas. Un cartucho. De escopeta. Ese cartucho de escopeta. Te puede quitar la vida. Muchas gracias. Pues esa es la. Sanción social que le. Estamos dando. A estos. Angelitos. Para que ustedes lo conozcan. Lo que hace. Lo que se dedica. Y lo que. Comercializa. Porque esas. No creo que las quiera para él. No tiene una. Tiene un montón. Muchas gracias.